Un gatito y mozo peleando consigo mismo, lamiéndose, rascándose, soy adorable, humana mírame, soy adorable, oliendo mi pantalón. Un gatito. Oliendo mi franela, abrazando mi franela, soy un gatito adorable. ¡Dame! ¡Dame! Peleando con la franela. ¡Toma, franela! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No me vencerás! ¡No me vencerás! Te he derrotado, franela. Hola, humana, soy un gatito adorable. Aquí tienes más, franela. ¡Toma! Para que no te metas conmigo. También derrotará a tu hermana. Ninguna franela puede contra mi ternura. Soy demasiado adorable. Soy adorable. Soy adorable. Hola, humana. Soy adorable. y me llamo